La televisión se transforma y se adapta cada día a las nuevas realidades que trae consigo el mundo moderno. Bienvenidos a este tema de la semana que estaremos tratando durante todo este tiempo en el Museo de la Independencia, más conocido como la Casa del Florero, en pleno corazón de Bogotá. Un presentador es un anfitrión o animador encargado de conducir programas de radio o televisión, así como algunos eventos públicos o privados. Cuando se habla de un presentador de televisión, se refiere especialmente a la persona que anuncia o anima programas de televisión, documentales de hechos, eventos en vivo y deportes. Yo creería que lo más importante es que, ante todo, los conductores de espacios en televisión, presentadores y también en radio como tal, tengan un conocimiento profundo de los distintos temas, porque verdaderamente es lo que puede marcar la diferencia para que esa audiencia sienta que lo que le están contando, lo que le están planteando, las preguntas que se le está formulando a un invitado, responden a lo que esa audiencia quiere conocer. Los retos más grandes para los presentadores actualmente, pienso yo, es que antes se dedicaban solo a presentar, ahora hay medios que les dan su espacio para que puedan opinar, y en ese espacio de opinión pueden ser un poco sesgados si no tienen bien la información. De pronto el pánico o equivocarse, o tal vez la mala información. Además de la investigación, yo diría que la discriminación que llegan a recibir y los casos que lograrían tomar. Generalmente un presentador suele ser comunicador, periodista o locutor, y puede estar relacionado tanto en televisión como en radio. El trabajo que estas personas tienen es de gran importancia debido a que son quienes se encargan de transmitir y dar a conocer desde hechos noticiosos trascendentales hasta variedades. Generar credibilidad es sin lugar a dudas un enorme reto, porque en estos tiempos en los que tenemos redes sociales, cualquier persona puede ser incluso formador de opinión o puede dar a conocer sus distintas posiciones en torno a distintos temas, y muchas veces se confunde con la labor de un periodista. Entonces el periodista como tal debe ante todo generar esa credibilidad. Yo creo que las características que debería tener es que sean personas como muy seguras de sí mismas para que pueda transmitirle esa seguridad al resto de personas, para que sientan que sí es correcto lo que están diciendo. Que sea sencillo, que sea genuino, que sea auténtico, que no sea como tan repetitivo todos los presentadores, que sean iguales. Es común ver en la actualidad que en los diversos medios de comunicación un presentador puede estar en varios programas del canal, lo que le permite conocer un personaje multifacético que se adapta a cualquier formato televisivo. Así como también puede ser conductor en televisión y en radio, pero esto genera en un televidente una inquietud al pensar que se puede saturar a la audiencia y volver antipática a la figura del presentador en varios medios de comunicación. Yo solo trabajo en el espacio Opina Bogotá, insisto, del Canal Capital, y quizá muchas personas pueden decir es que usted tiene una exposición. De acuerdo, yo trabajo todos los días en Caracol Radio, desde muy temprano acompaño a los oyentes en la radio. Y luego estoy en este espacio de opinión en un formato totalmente distinto, que es el de Canal Capital, que es un espacio de debate, de opinión, de entrevistas con distintos temas de Bogotá y de la región. Pero fíjese que uno es que se va especializando en determinados temas. Yo me he venido especializando en los últimos años de mi ejercicio profesional en Bogotá. Y por tanto, cuando se abrió la posibilidad de venir aquí al Canal Capital, yo dije, me siento a gusto. Quizá si me hubieran dicho del diario Portafolio o de otro espacio de televisión con una especialización muy clara en un tema económico, por ejemplo, yo le he dicho, mire, yo no me siento capaz para poder manejar esos temas porque al fin y al cabo, insisto, en la responsabilidad que debe tener cada periodista con los temas que maneja, con la información que da. Reconozco que puede existir un cansancio. A veces uno mismo también acusa ese cansancio porque el día a día informativamente en Colombia es bastante extenuante, es bastante agotador, pero yo creo que son dos medios distintos con un mismo contenido, eso sí lo reconozco, es el tema de Bogotá, pero yo le agradezco a toda la gente que me permita poder acompañarlos, poder llevarles información. Los presentadores buscan mostrar a sus audiencias cómo la convergencia de los medios llevan a formar un complemento y por lo tanto una oportunidad para mostrar su habilidad en los diversos canales de comunicación. Estaremos contestando todas las inquietudes y propuestas de nuestra televidente Cecilia Baca González.